Las actividades de limpieza que estamos realizando en virtud de los casos de jantavirus que se están dando dentro de lo que es la provincia de Jujuy y a nivel país en general, razón por la cual venimos reforzando las tareas habituales. Así que en ese sentido, tanto la gente de la Dirección General de Higiene Urbana como la gente de Espacios Verdes están trabajando y están atacando todos esos posibles focos y en el transcurso de las próximas 24 horas vamos a estar anunciando en forma conjunta con el Intendente un operativo mucho más abarcativo y mucho más amplio. ¿Esto correspondería a Espacios Verdes, sobre todo, con lo que ustedes piensan que podría ser lo que estaría poniendo en peligro a la población? No, 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 bajo ningún punto de vista. Sabemos que el tema de los roedores, como lo dice todo el mundo, donde hay casa y comida va a haber roedores. Así que puede ser en un espacio público, puede ser en el patio de la casa, puede ser a orillas de un lecho del río. No hay que descartar absolutamente nada. Hay que tratar de atacar la mayor cantidad de alternativas que se puedan. Hay que tomar las medidas de precaución y de prevención.